Juan Pablo Jiménez que malgasta su camino y en las páginas errantes de un libro empolvado se almacenan los tristes amaneceres de esos que alcanzaron un lugar para vivir lejos de lo que me hace cantar y condenar a un país lleno de decepción donde se asesina un dirigente sindical y el culpable sigue en libertad amparándose entre las rendijas del poder el poder que seguramente hizo su labor escondiendo el arma en un cajón sin embargo deberán pasar millones de años para comprobar si esta historia se olvida pero en cambio aquellos que se ocultan en las sombras serán simplemente carne para ratas enviarán a los cafiches del estado y no querrán que exijamos justicia y verdad y entre gases lacrimógenos mil voces se alzarán para demostrar que todavía somos más y no dejaremos ningún crimen en impunidad la conciencia será la prisión de esos que alcanzaron un lugar para vivir lejos de lo que me hace cantar y condenar a un país lleno de decepción donde se asesina un dirigente sindical y el culpable sigue en libertad amparándose entre las rendijas del poder el poder que seguramente hizo su labor escondiendo el arma en un cajón en un cajón gracias